Soy un pobre caminante que no sé ni a dónde voy no sé ni de dónde vengo ni sé dónde ahorita estoy vago solito en el mundo ay qué desgraciado soy no sé cómo vine al mundo ni supe cómo me crié dicen que era muy pequeño cuando érfano quedé jamás conocí a mi madre mi padre no sé quién fue mi padre es que fue un bandido que en la cárcel se murió mi madre una bella joven que muriera al nacer yo que pocos vienen al mundo desgraciados como yo a la edad de 18 años yo pensé formar mi hogar pero al estar con mi novia incalos frente al altar por no ser hijo de nadie no nos pudieron casar ya se va este caminante sin rumbo y sin dirección no sé ni de dónde vengo ni de dónde ahorita estoy vago solito en el mundo ay qué desgraciado soy no sé si fija no sé si fija